a ver la clase de embriología del sistema urogenital. Y esta clase entonces la vamos a dividir en dos porciones. La embriología del sistema urinario como tal y posteriormente la embriología del sistema genital. Empezamos entonces viendo la embriología del sistema urinario y para esto vamos a platicar un poco acerca de los precursores o las estructuras que van a formar tanto el sistema urinario como el sistema genital. Estos precursores se derivan del mesodermo intermedio. Si ustedes recuerdan y hacemos remembranza al respecto, el mesodermo lo vamos a dividir en tres grandes porciones. Mesodermo paraxial, mesodermo de la placa lateral con su división somática y con su división esplácnica y entre ellos se encuentra el mesodermo intermedio. Pues a través de este mesodermo intermedio, a todo lo largo del embrión como tal, se va a formar una estructura tubular en base a este mesodermo intermedio que se va a dividir en tres grandes porciones, pronéfros, mesonéfros y metanéfros. Y aquí podremos observar precisamente esas tres respectivas divisiones. El pronéfros es la división más cefálica de este mesodermo intermedio, el mesonéfros la porción intermedia y por último el metanéfros en su porción más inferior. A partir de cada uno de estos se van a derivar diferentes estructuras que darán origen tanto al sistema urinario como al sistema genital. Para esto veremos entonces que el pronéfros, como ustedes pueden observar aquí, se inicia a partir o se forma a partir de la cuarta semana de gestación en siete a diez grupos cervicales, como ustedes pueden observar a este nivel, que darán lugar a nefrotomas vestigiales. A final de cuentas el pronéfros no va a formar nada. Este pronéfros o estos grupos cervicales derivados del pronéfros van a degenerarse y desaparecer al final de la misma cuarta semana de gestación. De tal manera que esta división no formará nada en el sistema urogenital. En cambio el mesonéfros, pudiéramos decir en un momento dado que es una estructura o prácticamente la estructura que dará origen como tal al sistema genital. Veremos entonces que el mesonéfros lo vamos a dividir en una porción torácica y evidentemente una porción lumbar. Este mesonéfros, a partir de la cuarta semana de gestación, va a formar unas estructuras tubulares llamados tubos mesofrénicos. Que si hacemos nosotros un corte transversal a esta altura, podremos observar aquí el tubo neural, podremos observar el tubo intestinal en formación, etc. Y aquí a nivel del mesodermo intermedio vamos a observar estas pequeñas vesículas. Estas vesículas como tal formarán a un conducto mesonéfrico y a un cordón mesonéfrico que, como ustedes podrán observar a esta altura, empieza a crecer, empieza a expandirse formando a los túbulos mesonéfricos. Estos túbulos de aquí van a alargarse y poco a poco van a entrar en contacto con la región más medial de las cavidades del embrión. Esto formará, en conjunto, como ustedes pueden observar a este nivel y a este nivel, el contacto con raíces arteriales que vienen desde la aorta primitiva con estos túbulos mesofrénicos, formarán glomérulos. Estos glomérulos, junto con su cápsula de Bowman, aquí en conjunto, formarán a un corpúsculo renal. Ojo con esto, porque aunque se formen estos corpúsculos a nivel del mesonéfros, no serán los corpúsculos que ustedes podrán observar histológica y anatómicamente en sus riñones. Porque esto, esta porción que forma el mesonéfros, va a funcionar únicamente como un riñón interino, por así decirlo, hasta que se desarrolla el riñón definitivo. El riñón se desarrolla a partir de la última subdivisión del mesodermo intermedio, el metanéfros. ¿De acuerdo? Entonces, estos glomérulos que vemos aquí, eventualmente degenerarán y se obliterarán y ya no formarán parte de estos corpúsculos o nefronas. Lo que sí podremos observar que permanece, como ustedes pueden ver aquí, es el conducto mesonéfrico, que ya se había formado desde etapas iniciales. Este conducto mesonéfrico, que aquí lo podrán observar justo en este punto de aquí, va a desembocar en la cloaca, es decir, en la región más inferior del intestino posterior. Más o menos a la sexta semana de gestación, ya que estas estructuras se degeneraron, se obliteraron, por así decirlo, se va a formar, todo este tejido mesenquimatoso formará a la cresta gonadal. Entonces, la cresta gonadal que dará origen a los genitales, tanto testículo como ovario, según la carga genética, se forma o se desarrolla a partir de esta cresta gonadal derivada del mesonefros. Como verán ustedes, estos glomérulos, como lo habíamos comentado, degenerarán o se obliterarán a partir, al final, perdón, de la octava semana de gestación. De tal manera que, de ahí en adelante, el sistema renal quedará restringido a los derivados del metanefros. El metanefros, entonces, la última porción de este mesodermo intermedio, formará al riñón definitivo. Esto a partir de la quinta semana de gestación, y este formará a las unidades excretoras del riñón. No al sistema colector como tal, sino al sistema excretor. Ahora, hablando específicamente del sistema urinario, entonces, veremos que el sistema colector, no excretor, ojo, si ya lo vieron en histología, hay una gran diferencia entre el sistema excretor y el sistema colector. A final de cuentas, el sistema excretor va a producir la orina como un ultrafiltrado sanguíneo. Y el sistema colector se encarga, como su nombre lo dice, de recolectar esta orina producida en el riñón, para transportarla hacia la vejiga y eventualmente hacia el medio externo a través de la uretra. Pues este sistema colector se va a originar de una estructura llamada yema ureteral. La yema ureteral, como ustedes pueden observar, se forma a partir del intestino posterior. A partir de la porción donde el conducto mesonéfrico, perdón, se une con el intestino posterior, ¿sí? Entonces, voy a ampliar un poquito aquí la imagen, podrán observar ustedes precisamente cómo a este nivel, en la conexión de este conducto mesonéfrico, se forma esta pequeña yema ureteral. Esta yema ureteral formará entonces a los conductos colectores de este sistema. Esta yema, poco a poco, va creciendo, y como ustedes podrán fijarse aquí, la yema invadirá a la última porción del mesodermo intermedio, al metanefros, ¿sí? Poco a poco, conforme la va invadiendo, va a ir formando una serie de ramificaciones para formar al ureter, a la pelvis renal, a los cálices tanto mayores como menores, y a los túbulos colectores. Si no han visto esto en histología, o si no han visto esto en anatomía, todas estas estructuras forman parte del sistema colector en el adulto. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan aquí, en esta imagen, voy a ampliarla igualmente, aquí en la imagen, podrán observar cómo el metanefros está ejemplificado, por así decirlo, por esta porción de color café, y la yema ureteral, que se deriva del conducto mesonéfrico, la invade. Al invadirla va a formar una serie de ramificaciones, la pelvis renal. La pelvis se va a dividir en sus respectivos cálices, tanto mayores como menores, y estos, a su vez, en diferentes túbulos colectores, diferente a lo que encontraremos en el sistema excretor. Entonces, la dilatación de esta yema ureteral, va a formar a la pelvis renal. Esta pelvis renal se divide en un par de cálices mayores. Estos eventualmente se subdividen en cálices menores, hasta llegar a 12 generaciones de túbulos, que van a formar a los túbulos colectores, que desembocan su contenido, producto de la excreción, o del sistema excretor, hacia los cálices menores. Aquí nuevamente les pongo esta imagen, donde pueden ver precisamente, a la yema ureteral, cómo se divide en su respectiva pelvis renal, con sus cálices mayores, estos con sus cálices menores, y eventualmente estos con sus respectivos túbulos colectores. Y nuevamente, esta imagen ustedes la pueden encontrar en el Langman, donde la yema ureteral, formará a esta gran dilatación, la pelvis renal, y de esta dilatación se formará un cálices mayor, otro cálices mayor, y estos eventualmente formarán a los cálices menores, y a partir de estos cálices menores, si nosotros hacemos una amplificación de esta zona, podremos observar aquí, cómo tenemos estos cálices menores, y a partir de ellos, una serie de túbulos colectores. Aquí alrededor de estos túbulos colectores, es donde se va a encontrar el sistema excretor del riñón. Esto hasta ahorita es sistema colector. A diferencia del sistema colector, que hasta ahí lo vamos a dejar ahorita, el sistema excretor, se forma a partir del metanéfros. Quedamos que el metanéfros, o el tejido metanéfrico, se encuentra alrededor de la yema ureteral. Y a partir de esta yema ureteral, se irán formando las diferentes divisiones, para formar a todo el sistema colector. Pues bueno, veremos que justo alrededor, aquí podemos observar a los túbulos colectores, por ejemplo. Y alrededor de estos túbulos colectores, en este tejido metanéfrico, se formarán una serie de vesículas. Y aquí la podemos ver, una pequeña vesícula aquí, e inclusive aquí podemos ver a esta vesícula. Estas vesículas se llaman vesículas renales. Poco a poco estas vesículas, se irán expandiendo en forma de tubos, y tubos específicamente en forma de S. Estos tubos, van a ir invadiendo precisamente, al resto del metanéfros, para formar, en contacto, con, las raíces arteriales que llegan al riñón, glomérulos. Los glomérulos como tal, y esto lo van a relacionar entonces con histología, los glomérulos como tal, son aquella, aquel nido, por así decirlo, ovillo, le mencionan, de arterias, que se encuentran a nivel del riñón. Estos, en conjunto, con el túbulo, que lo rodea, va a formar a las nefronas, y, evidentemente, en conjunto con su cápsula. Poco a poco, como ustedes pueden observar de aquí, hacia abajo, estos túbulos se van alargando. De esta manera, se va a formar, a través, o a partir de esta nefrona, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, con su respectiva rama proximal y rama distal, o descendente y ascendente, y el túbulo contorneado distal. Todos estos, a final de cuentas, desembocan, histológicamente, en el túbulo colector, a este nivel. Entonces, ustedes podrán observar, precisamente, aquí, podríamos resumir, a grandes rasgos, que, el glomérulo, la nefrona, como tal, en conjunto, el túbulo contorneado proximal, la rama descendente y ascendente, del asa de Henle, el túbulo contorneado distal, hasta aquí, es parte del sistema excretor. Porque aquí es donde se filtra, y producen los cambios a nivel de la orina, y en el túbulo colector, únicamente se recolecta. Entonces, nuevamente, hasta, este punto, de aquí, está formado, por el metanéfros. El sistema excretor, entonces, se forma por el metanéfros. El sistema colector, de aquí, en adelante, lo que representará, los túbulos colectores, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, los ureteres, se forman, a partir, de, el conducto mesonéfrico. Aquí, nuevamente, lo vemos, y en esta ilustración, ustedes podrán observar, precisamente, las diferencias entre estas dos. A partir de este túbulo, de este, perdón, de esta yema, ureteral, del conducto mesonéfrico, va a empezar a invadir, al tejido, metanéfrico, que se encuentra alrededor de él, y el tejido metanéfrico, a su vez, va a producir, esta vesícula, que formará, estructuras en forma tubular, para producir, propiamente, en este punto de división, al sistema excretor, formado por glomérulo, nefrona, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal, al sistema excretor, y al sistema colector, a partir de los túbulos colectores, calices menores, calices mayores, pelvis renal, ureter. Y aquí, precisamente, en este corte histológico, ustedes podrán observar, aquí, a los glomérulos. Los glomérulos, como quedamos, son aquel ovillo, por así decirlo, de vasos, con su respectiva cápsula, formarán, eventualmente, con los túbulos, que mencionábamos, a la nefrona. ¿De acuerdo? Entonces, esto, se le considera, el corpúsculo renal, glomérulo, más la cápsula de Bowman, que lo rodea, junto con los túbulos, del sistema excretor, formarán, a la nefrona. El riñón, entonces, a gran resumen, se produce, a través, o se forma, a través, de dos estructuras, metanéfros, y la yema ureteral. Específicamente, el metanéfros, formará el sistema excretor, y la yema ureteral, al sistema colector. Este riñón, empieza a ser funcional, a partir de la décima semana, de gestación, mediante la producción, de orina. Y es completamente funcional, a la decimosegunda, semana de gestación. Sin embargo, deben de recordar, ustedes aquí, que la producción, de orina, del feto, no contiene, desechos, porque todos, los desechos, son eliminados, a través, de la circulación, útero placentaria. Este riñón, se forma, más o menos, a la altura, de la cavidad pélvica, y poco a poco, va ascendiendo, hasta que llega, a la cavidad abdominal. Durante el nacimiento, tendrá un aspecto, lobulado, y posterior, al nacimiento, durante el desarrollo, postnatal, adquirirá, la apariencia lisa, con la que ustedes lo conocen. De tal manera, que esta es la forma, en como se ven, los riñones, durante el nacimiento. Fíjense en su aspecto, lobulado, pero conforme se va dando, el desarrollo, postnatal, adquiere su aspecto, liso, como ustedes lo han visto, en sus clases, de anatomía. Aquí nuevamente, esta imagen, nos va a servir, para observar, cómo, de la yema ureteral, se invade, al metanéfros, podremos observar, entonces, cómo, a partir de esta yema, ureteral, se produce la invasión, al metanéfros, pero además de esto, podrán observar ustedes, en qué posición, o en qué zona, se encuentra, el tejido metanéfrico. Poco a poco, con el desarrollo renal, va ascendiendo, desde una posición, o desde la cavidad, lo que formaría, la cavidad pélvica, va ascendiendo, hasta llegar, a su posición final, en la cavidad abdominal. De tal manera, que, durante este, ascenso, en un momento dado, pueden ustedes, encontrar una serie, de anomalías, no solamente, en la formación, sino también, en la posición, de estos riñones. Por ejemplo, pueden encontrar ustedes, datos de, agenesia renal, donde simplemente, no se desarrolle, un riñón, por, la falta de, producción, del tejido metanéfrico, probablemente. Pueden encontrar ustedes, a su vez, riñones bilobulados, o riñones, que no hayan ascendido, hacia la cavidad abdominal, y permanezcan, en la cavidad pélvica. Inclusive, pueden llegar, a encontrar ustedes, doble riñón, por la división, del tejido metanéfrico. Pueden encontrar ustedes, también, riñones unilaterales, donde los dos, se formaron, pero a final de cuentas, en vez de ascender, cada uno por su lado, ascienden, en la misma posición, etcétera. Y probablemente, lo más común, que puedan encontrar, a nivel de, malformaciones, riñones, renales, perdón, un riñón, en herradura, donde al momento, en que ascienden, entre estos dos, se fusiona su polo caudal, en la línea media, para formar, precisamente, esta estructura, en forma de herradura. Evidentemente, todo el tejido renal, que se forme, pues llega a ser funcional, ya sea, en herradura, ya sea doble, etcétera. Exceptuando, cuando hablamos, de una agenesia renal, el único riñón funcional, pues evidentemente, va a ser el que quede, a este nivel. También pueden encontrar, ustedes casos, por ejemplo, de hipoplasia renal, donde el riñón, no se desarrolla, en un solo lado, probablemente, pero, aunque se forma, no se desarrolla, de la misma manera, que el contralateral. Ahora, la vejiga, como tal, no la hemos platicado, en este punto, porque la vejiga, va a formar, o se va a derivar, a partir del intestino posterior, no, de la yema ureteral, del conducto mesonéfrico, no del tejido metanéfrico, sino, de el seno urogenital. Ya habíamos platicado, en la formación, del tubo digestivo, en la embriología, del tubo digestivo, como el seno urogenital, se va a dividir, eventualmente, en sus dos porciones, en el, como tal, en el seno urogenital, y en el conducto anal. El seno urogenital, como tal, dará forma, a la vejiga. La vejiga, es, inicialmente, continúa con el alantoides, y posteriormente, este alantoides, o este conducto, se oblitera, formando, un conducto, o ligamento del huraco, llamado también, ligamento umbilical, medio. Este, debe de estar, evidentemente, obliterado. ¿Por qué? Porque existen los casos, donde este ligamento, no se oblitera, y al no obliterarse, persiste una comunicación, entre el conducto, o el cordón umbilical, como tal, y la vejiga. Es el caso, de aquellos pacientes, en un momento dado, que pueden llegar, a presentar, micciones, o expulsión de orina, inclusive, a través, del conducto umbilical, o del ombligo, como tal. Este, ligamento umbilical, medio, o este huraco, va a formar, una estructura ligamentosa, que conecta, precisamente, a su ombligo, con la cara, más superior, de la vejiga. Además, este seno urogenital, o a través, de este seno urogenital, se formarán, la porción prostática, y la porción membranosa, de la uretra, en el caso, evidentemente, masculina. Que esta, habrá de desarrollarse más, sobre todo, la porción membranosa, de la uretra, con el desarrollo, del falo, o de la porción fálica, eventualmente, con el desarrollo, del tubérculo genital, para dar origen, a la uretra, a nivel del pene. Esto, podrán, ver ustedes, a final de cuentas, en anatomía, que la uretra, en el caso del sexo, masculino, se divide, en diferentes porciones. De la vejiga, continúa, la próstata, y aquí tenemos, a la porción, prostática, de la uretra, a la porción membranosa, y por último, a la porción peniana, que pues está, evidentemente, alrededor del pene. Dentro, perdón. Bueno, nuevamente, aquí podremos observar, entonces, cómo a partir del intestino, posterior, se forma el seno urogenital, alrededor, de la membrana cloacal, y lo que formará, eventualmente, al conducto anal. Veremos, entonces, que este seno urogenital, habrá, junto con la división, del tabique urorrectal, de dividirse, en una porción anterior, una porción posterior. Aquí, se formará, precisamente, la vejiga urinaria, y como ustedes pueden observar, esta vejiga está en contacto, con el alantoides. Esta porción, en el caso, del sexo masculino, podrán observar, cómo a través de esta vejiga, se forman las diferentes, porciones, de la uretra, la uretra prostática, membranosa, y peneana, que habrá de desarrollarse, junto con el desarrollo, del falo. Entonces, como platicábamos, el conducto mesonéfrico, su porción más caudal, se asocia, o desemboca, en la cloaca. ¿Sí? Esto dará, origen, a la conexión, que hay, entre, la vejiga, y este conducto, mesonéfrico. ¿Por qué? Porque los ureteres, se van a formar, gracias, a la disociación, es decir, a la separación, del conducto mesonéfrico, como tal, con la vejiga. ¿Sí? Estos ureteres, que fueron, a final de cuentas, forman a la yema ureteral, y llegan a los riñones, ascienden, junto con los riñones. Pero, en su porción más caudal, quedan unidos, a esa región, de la cloaca. No al conducto mesonéfrico ya, sino a la cloaca, para permanecer, en unión, con la vejiga. De tal manera, que, ustedes a su vejiga, más o menos, la encontrarán, en esta forma, y a los ureteres, precisamente, en los ángulos, superolaterales. Los conductos mesonéfricos, como tal, se desplazarán, a la cara posterior, de la vejiga, y en su parte medial, y van a penetrar, hacia la porción, de la uretra prostática. Para entonces, desembocar, al conducto, deferente, y al conducto eyaculador, a nivel, de esta porción, de la uretra, en la uretra, prostática. Y aquí, va la explicación, de lo que comentábamos, anteriormente. Si hacemos zoom, a este nivel, vamos a poder observar, como aquí, el conducto mesonéfrico, que tenemos, a este nivel, forma, a la yema ureteral. De tal manera, que la yema ureteral, que eventualmente, formará, a los ureteres, se forma, a partir de este, conducto mesonéfrico. Pero fíjense, como este conducto mesonéfrico, está asociado, aquí, al seno urogenital. Si nosotros, vamos viendo, el desarrollo, podrán observar, cómo, la yema ureteral, conforme va desarrollándose, y dividiéndose, en el tejido, metanéfrico, se separa, como tal, de este conducto mesonéfrico, lo que veíamos anteriormente. ¿Sí? Mientras, aquí, están estos dos unidos, se disocian, entre sí, se separan, logrando que, la yema ureteral, que forma, al ureter, permanezca, a este nivel, conectada, a, la vejiga. ¿Sí? Si seguimos, con su desarrollo, fíjense, cómo, aquí, para hacer la comparación, entre estos dos, cómo, esta yema, que se disoció, del conducto mesonéfrico, junto con el ascenso, de los riñones, asciende también, y aquí lo podemos observar, aquí está, fíjense, cómo se fue, hacia arriba, del conducto, al que estaba asociado, previamente, y este conducto mesonéfrico, permanece, en la cara posterior, del senuro genital. ¿Sí? Vámonos, un poquitito más para arriba, de tal manera, que, en el caso, del hombre, específicamente, de este lado, podrán observar, cómo, el ureter, queda, arriba, y hacia los lados, de lo que formará la vejiga, y el conducto mesonéfrico, que, eventualmente, formará, a los conductos eyaculadores, específicamente, o al sistema, de conductos, que, llevan, a los espermatozoides, desde el testículo, hasta la uretra, por debajo de la vejiga, específicamente, en la uretra prostática. Entonces, la próstata, se formará, a partir de la proliferación, perdón, de tejido epitelial, alrededor, de la uretra prostática. Este tejido epitelial, poco a poco, va rodeando, se va introduciendo, perdón, al mesénquima, que se encuentra, alrededor de esta porción, de la uretra, para formar, a la próstata, con sus diferentes lóbulos. En el caso, del sexo femenino, no se formará, evidentemente, próstata, pero este tejido epitelial, alrededor de, la porción más inferior, de la vejiga, formará, a las glándulas, uretrales, no uretrales, uretrales, y parauretrales. Ahora vamos a entrar, con el tema de sistema, o de la embriología, del sistema genital. El sistema genital, lo vamos a dividir, en las respectivas gónadas, llámese testículo, y ovario, y en los conductos, por los cuales, se transportan, sus, pues sus elementos, formes, por así decirlo, o sus productos, vaya, hacia el exterior. Para empezar, las gónadas, van a formarse, o van a verse influenciadas, en el caso del sexo masculino, por el cromosoma, sexual Y. Específicamente, en esta región, de su brazo corto, se encontrará, el gen, SRY. Esto, por sus siglas en inglés, que es la región, de diferenciación sexual Y, por así decirlo. Esto, va a influir, en la formación, del testículo, en el varón. Pero ya sea, testículo, o ya sea, ovario, estas dos estructuras, son derivados, de la división, del mesodermo intermedio, llamada, mesonefros. El mesonefros, formará, a la cresta gonadal, como ya lo habíamos mencionado. A partir de la séptima semana, de gestación, se van a encontrar, características, morfológicas, propias del sexo masculino, o sexo femenino. Esto, sobre todo, estamos hablando, en el caso, de los genitales externos. Vamos a ver, que en estas crestas gonadales, se van a ver, invadidas, por células germinales primitivas, o como ya lo habíamos visto, en las primeras clases de embriología, células germinales primígenas, que estas, a su vez, van a influenciar, el desarrollo, de las gónadas. Habíamos platicado, que estas células germinales, primígenas, o primitivas, se originaban, en el epiblasto. Y a partir del epiblasto, migran al saco vitelino. Estas permanecen, dentro del saco vitelino, y poco a poco, van migrando, a través, del conducto, del saco vitelino, y a través, del mesenterio dorsal, atravesando, el tubo intestinal, hasta, ponerse en contacto, a la sexta semana de gestación, con la cresta gonadal. Habíamos platicado, en las primeras clases, como entonces, estas células primitivas, que se encontraban almacenadas, en el saco vitelino, migraban a las gónadas. ¿Cómo migran? Pues a través, de todo este proceso. Una vez en las gónadas, estas células germinales, primitivas, van a estimular, la proliferación, de epitelio, al mesénquima, que se encuentra, dentro de estas crestas gonadales, para formar, a los cordones, sexuales primitivos. A este nivel, todavía estamos hablando, de una gónada, indiferenciada, todavía no vamos a ver, las características, del sexo masculino, es decir, del testículo específicamente, o del sexo femenino, el ovario. Y aquí más o menos, podemos ver, una ilustración, de esta migración. Aquí, tenemos al embrión, y desde el saco vitelino, a través del conducto vitelino, estas células, que se las ponen aquí, de color azul, migran, a través de este mesenterio dorsal, y llegan, hasta el mesonefros, específicamente, la cresta gonadal. Si hacemos un corte, transversal, de este embrión, vamos a poder ver, precisamente, a la cavidad intraembrionaria. Aquí, dentro de la cavidad intraembrionaria, ustedes podrán observar, a la aorta. Aquí, observarán al tubo intestinal. Aquí, hacia los lados, van a poder observar ustedes, a las crestas gonadales, derivadas del mesonefros. Aquí pueden observar, como las células, terminales primitivas, migran, a través del mesenterio, dorsal, hasta alcanzar, las crestas gonadales. Una vez, en las crestas gonadales, van a estimular, la proliferación, de este epitelio, ¿lo alcanzan a ver aquí? Este epitelio, empieza a proliferar, para formar estructuras, en formas de conductos, alrededor, de las células germinales. ¿De acuerdo? En sí, las células germinales, no producen estos conductos, sino que los conductos, son producidos, por el epitelio, de las mismas crestas gonadales. Las células germinales, como tal, solamente van a favorecer, esta proliferación epitelial. Ustedes podrán observar, entonces aquí, este es un corte, precisamente, transversal, donde podrán observar, el mesenterio dorsal, y esto de aquí, es la cresta gonadal. Aquí vamos a encontrar, el meséngima, de esta cresta gonadal, y ustedes podrán observar aquí, cómo este epitelio, de la cresta gonadal, empieza a invadir, a este meséngima, precisamente. ¿De acuerdo? Y aquí, podrán observar, cómo se empieza, cómo se forman, los glomerulos, del mesonefros, no del metanéfros. Recuerden eso. Ahora, a partir de aquí, tenemos que diferenciar, o tenemos que entender, cómo se diferencia, la formación del testículo, y la del ovario. En el caso del testículo, vamos a encontrar, una proliferación, de los cordones sexuales, de los cuales hablábamos, previamente. Estos cordones, poco a poco, empiezan a invadir, como ustedes podrán observar, a este nivel, al meséngima, de estas, crestas gonadales. ¿De acuerdo? Para formar, las redes, de conductos, del testículo. Sin embargo, van a poder observar, ustedes también, a este nivel, cómo este epitelio, empieza a formar, a la túnica albuquimia, que va a separar, a los diferentes compartimentos, del testículo. Entonces, este gen, S, R, Y, va, a estimular, los factores de proliferación, de testosterona, etcétera, etcétera, y de todo, los factores de proliferación, testicular, perdón, que van a producir, la proliferación a su vez, de cordones sexuales, primitivos, que van a formar, a los cordones, testiculares. A este nivel, mientras se forman, estos cordones sexuales, vamos a encontrar, a las células germinales, primordiales, o primitivas, o primígenas, y vamos a encontrar, células que derivan, del epitelio, de esta cresta gonadal. Estas células epiteliales, de la gónada, van a formar, a las células, de Sertoli, que como recordarán, ustedes, histológicamente, y como lo vimos, en embriología también, son las células, de sostén, de los diferentes, estadios, de maduración, de las células germinales, primordiales, para formar, espermatozoides. Alrededor de estos, conductos, o gracias a estos, conductos, se formarán, las diferentes, redes testiculares. Y nuevamente, lo podemos ver aquí, en un corte transversal, podremos observar, a esta cresta gonadal, como su epitelio, prolifera, para formar, una serie, de conductos. Estos atraparán, a las células germinales, primígenas, para formar, a los conductos, intratesticulares. Las células de Leydig, a diferencia, de las células de Sertoli, que las células de Sertoli, provenían del epitelio, de la cresta gonadal, estas vienen, del mesénjima, de esta cresta gonadal, o cresta genital. Y van a crecer, entre los cordones, testiculares. Recuerden ustedes, que la función principal, de las células, de Leydig, es la producción, de testosterona. La cual, inicia, aproximadamente, a la octava semana, de gestación. Esto es de suma importancia, porque también, la testosterona, va a favorecer, la maduración, de los órganos genitales, externos, en el caso, del varón. Los cordones testiculares, que se formaron, en el mesénjima, de esta cresta gonadal, se van a permeabilizar, hasta la pubertad, mediante la producción, de los diferentes estirpes, o líneas celulares, que formarán, eventualmente, al espermatozoide. ¿De acuerdo? Y estos, formarán, eventualmente, los cordones testiculares, desembocarán, en la rectetestis, que desembocarán, en los conductillos, eferentes, que desembocarán, a final de cuentas, en el conducto, deferente, originado, por el conducto, mesonéfrico, de un. en el caso del sexo femenino, en el caso del sexo femenino, tipo XX, estos cordones sexuales, que se habían formado, por la proliferación, de células epiteliales, degeneran. Como ustedes podrán observar aquí, estos cordones, desaparecen. Y estos cordones, son sustituidos, por estroma. Estroma, como ustedes recuerdan, en histología, es aquel tejido conectivo, o aquellas células, que, le dan sostén, a las células funcionales, o al parénchima. Este estroma, formará a la médula, del ovario, histológicamente. A este nivel, encontraremos una proliferación, también epitelial, de células, que formarán, que rodearán, perdón, a las células germinales, primitivas. Recordarán ustedes, que las células germinales, primitivas, en el ovario, se llamarán, obogonios, o formarán eventualmente, obogonios. De tal manera, que, a esta proliferación, epitelial, a los cordones, que se encuentran, aquí, alrededor, de estos, obogonios, serán, o formarán, a las células foliculares. Y en conjunto, las células foliculares, con el ovogonio, formarán, a los diferentes, folículos, en sus diferentes, etapas de maduración. Nuevamente, en esta imagen, podremos ver la diferenciación entre un testículo y un ovario. La gran diferencia, por así decirlo, es que en el testículo, se forman todos estos conductos. En el caso del ovario, estos conductos degeneran, no se forman. Y estos conductos formarán, a los túbulos seminíferos, a la rete testis, y en el caso del ovario, formarán, a las células foliculares, que rodean, a las células primígenas, u ovogonios. Ahora vamos a tocar el tema, de los conductos genitales. Los conductos genitales, como tal, no vamos a hablar, de los que se encuentran, dentro, de las gónadas. Los conductos genitales, se desarrollan, a partir del periodo embrionario, indiferenciado. Es decir, antes de poder definir, si se trata de un producto, del sexo masculino, o sexo femenino. Y estos son, el conducto mesonífero, mesonéfrico de Wolf, que ya lo habíamos comentado, previamente, que este va a formar, al conducto deferente, y, eventualmente, todas sus derivaciones, hasta llegar, a la uretra, prostática. Y el conducto, para mesonéfrico, llamado también, de Müller, este se va a desarrollar, a partir de proliferación, epitelial, que se encuentra, en la cara anterior, y lateral, de la cresta, urogenital. La cresta urogenital, la cresta, gonadal. Como ya lo habíamos platicado, este gen, que tenemos aquí, va, este, a estimular, la penetración, de, de, las células, de los conductos, en la cresta, gonadal, pero además, va, a estimular, el crecimiento, de los diferentes túbulos, del conducto mesonéfrico, hacia, la cresta, gonadal. Ahorita vamos a ver, una imagen de esto. Además, esto va a ayudar, este, esta carga genética, va a propiciar, la diferenciación, de las células, tanto epiteliales, de la cresta gonadal, como mesenquimatosas, de esta cresta gonadal, para que se diferencien, en células de Sertoli, y células, de Leydig. Las células de Sertoli, secretan, un factor, o hormona, anti, miuleriana, perdón. Esta hormona, anti, miuleriana, evidentemente, va a producir, la degeneración, del conducto, de Müller, o conducto, para mesonéfrico, de tal manera, que el conducto, para mesonéfrico, se va a desarrollar, en aquellas personas, que, no tengan, la secreción, de esta hormona, es decir, las mujeres. En el caso, de los hombres, el conducto, miulerianio, el conducto de Müller, o para mesonéfrico, degenera. Las células de Leydig, como ya lo habíamos comentado, producen testosterona, y pues bueno, esta testosterona, testosterona, perdón, va a virilizar, el conducto, de Wolf, y por medio, de una enzima, la 5-alfa reductasa, se va a producir, dihidrotestosterona, que es, la responsable, de la diferenciación, de los genitales, externos. Gracias. 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 Veremos entonces, que el conducto mesonéfrico, o de Wolf, va a sufrir una involución, en su polo más superior, pero su polo caudal, va a persistir, formando, esta región, de aquí, formando los túbulos, epigenitales, llamados conductos, eferentes, que ustedes pueden observar aquí, los túbulos, paragenitales, que formarán, al epididimo, perdón, y al paradidimo, y a la porción mesonéfrica, que formará el resto del epididimo. Entonces, ustedes podrán observar, cómo, aquí se encuentra la gran diferencia, en la formación del testículo. En la gónada, como tal, el testículo, como tal, van a encontrar, los túbulos seminíferos, de estos túbulos seminíferos, que van a desembocar, en la red de testis. Y a partir de estos conductillos, eferentes, el epididimo, el conducto, deferente, y eventual, su eventual contacto, con la vesícula seminal, para formar, el conducto, eyaculador, son, derivados, de este conducto, mesonéfrico, o de wolf. Esto, es a lo que se le conoce, como tal, como vía espermática, a partir del epididimo, deferente, y eyaculador. Esto, lo van a profundizar, un poco más, las diferentes porciones, cuando vean, este tema, específicamente, en histología. ¿Sí? Aquí en envirología, entonces, ustedes podrán, diferenciar, cuáles de estas estructuras, se derivan, como tal, del conducto, mesonéfrico, y cuáles, de la cresta gonadal, con sus respectivos, crecimientos epiteliales, hacia su mesénquima. El conducto mesonéfrico, no tiene mucha complicación, el conducto, paramesonéfrico, o de Müller, en el caso del sexo femenino, es un poco más complejo. Vamos a ver que, su polo craneal, o su región más superior, queda abierto, a la cavidad abdominal. Mientras que, su polo caudal, va a cruzarse, en sentido ventral, es decir, anterior, al conducto mesonéfrico. Y a nivel de la línea media, se va a fusionar, con el conducto, paramesonéfrico, contralateral. Esta fusión, va a producir, dos extremidades, y un cuerpo medial. Es decir, el canal, del útero, y el tubérculo, paramesonéfrico, y a la vez, las trompas de falopio. Y aquí, lo podemos observar, precisamente, aquí ahora, les ponen de color azul, no se vayan a confundir, el conducto, paramesonéfrico. Aquí están las gónadas, y el conducto mesonéfrico, en esta ocasión, se dibuja de color rosa, a diferencia, de lo que hemos visto hasta ahorita. Fíjense cómo el conducto paramesonéfrico de Müller, permanece abierto a la cavidad abdominal, en su polo más superior. Pero, en su polo inferior, van a ver que se cruza, anterior a este conducto mesonéfrico, y se fusiona, en la línea media. Esto para formar, el primordio, del útero, y de la vagina. ¿Por qué se desarrolla, el conducto paramesonéfrico? Como ya lo platicábamos, por la ausencia, de la hormona, antimileriana, producida, específicamente, por las células de Sertoli. Esto, entonces, va a favorecer, la formación, de los genitales femeninos. O como lo platicábamos, con el caso, que comentábamos, se pueden desarrollar, las diferentes hormonas, la testosterona, la hormona antimileriana, y demás, pero si hay una resistencia, a estos, se van a formar, los órganos genitales, femeninos. ¿De acuerdo? Se va a producir, también, una regresión, o degeneración, del conducto, mesonéfrico. Y entonces, por la fusión, y el desarrollo, del conducto paramesonéfrico, su región, más craneal, y vertical, formará, a las trompas, uterinas, o trompas de falopio. Su porción, horizontal, o intermedia, también formará, parte de estas trompas, uterinas, o trompas de falopio, y entre ellas dos, podríamos decir, que se encuentra, el ámpula, las trompas de falopio, y su porción, más caudal, o inferior, formará, al primordio, útero vaginal. Lo podemos observar, nuevamente, su porción, superior, vertical, formará, esta porción, de las trompas de falopio, su porción, horizontal, lo mismo, y esta porción, más caudal, eventualmente, formará, al útero, y a la vagina. Nuevamente, aquí podemos ver, en un corte coronal, de este par de conductos, un conducto paramesonéfrico, de un lado, y del otro, cómo se fusionan, entre ellas, en la línea media, para formar, la porción, que quedaba, abierta, a la cavidad craneal, las fimbrias, de las trompas de falopio, el resto, a las trompas de falopio, y su porción, más caudal, formará, esta estructura, al útero, y aquí tenemos, a la gónada. Es por eso, que, la conexión, o la comunicación, entre los ovarios, y las trompas de falopio, en el caso, de las mujeres, no se da a través de conductos, como es en el caso, del sexo masculino, donde, del testículo, sus secreciones, sus excreciones, perdón, pasan a través de diferentes conductos. Aquí ustedes podrán observar, precisamente, cómo con la fusión, de estos dos, conductos paramesonéfricos, se van a unir, con el seno, urogenital, mientras, esta porción, se forma de los conductos, esta porción inferior, se forma del seno, urogenital, entre ellos dos, ustedes van a encontrar, esta lámina, llamada lámina vaginal, que, con el desarrollo, habrá de permeabilizarse, toda esta lámina, para dar, la comunicación, o la formación, como tal, del conducto vaginal, y del cuello uterino, del fondo de la vagina, y cuello uterino. Entonces, su vagina, en conexión, con su útero, se forma, a través de dos, orígenes diferentes, uno, endodérmico, el seno urogenital, y dos, mesodérmico, específicamente, del mesonefros, que formará, al útero, y, al fondo, de la vagina, y es por eso, que ustedes pueden encontrar, diferentes tipos, epiteliales, a este nivel, mientras, aquí encontrarán, histológicamente, mucosa, aquí encontrarán, otros tipos de epitelio, que ya verán, en sus clases de histología. Entonces, hablando ya, de cómo se formaba, el útero, la vagina, etcétera, vamos a hablar un poco, acerca de este ligamento, el ligamento ancho, esto sobre todo, lo verán en anatomía, el ligamento ancho, es un ligamento, precisamente, de gran tamaño, que va a envolver, al útero, en su cara anterior, y posterior, este se deriva, a partir del tejido, mesenquimatoso, que proviene, de la migración, de los conductos, para mesonéfricos, desde su cara, o región lateral, hasta cuando se fusionan, en la línea media, esta fusión, va a producir, estos repliegues, de mesenquima, que vienen, desde la pared, las paredes de la pérdida, aquí lo podemos ver, fíjense entonces, cómo, con la migración, de este conducto, para mesonéfrico, y de este de acá, poco a poco, empiezan a migrar, hacia la línea media, y al migrarse, y fusionarse, en la línea media, formando al cuerpo del útero, este, mesenquima, que jalaron, de aquí, para acá, fíjense, cómo forma, a esta estructura, que formará, al, ligamento, ancho, ahora, como ya platicábamos, la vagina, se va a formar, gracias a la unión, del seno urogenital, y el primordio, útero vaginal, derivado de la fusión, de los conductos, para mesonéfricos, entre ellos, vamos a encontrar, a esta lámina, vaginal, la cual, se recanaliza, de forma completa, al quinto mes, de gestación, aproximadamente, como ya lo platicábamos, entonces, la vagina, tiene un doble, origen embriológico, su porción, más superior, viene del conducto, para mesonéfrico, derivado del mesodermo, intermedio, y, la porción, más inferior, a través, del seno urogenital, derivada, de endodermo, aquí, ustedes, podrán observar, anatómicamente, ya en un adulto, al útero, y a sus trompas, de falopio, como podrán, ustedes, observar, el útero, está envuelto, por esta estructura, de tejido, conoactivo, el ligamento ancho, precisamente, que se, origina, gracias a la fusión, de los, dos conductos, que se dio, de forma previa, durante el desarrollo, embriológico, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes, van a poder observar, a este nivel, en el ligamento ancho, este remanente, embriológico, llamado, epóforo, el epóforo, como tal, es el vestigio, del conducto, mesonéfrico, de Wolf, este, como tal, no va a tener, una función, es un vestigio, embriológico, ¿de acuerdo? pero este, es frecuente, que lo puedan encontrar, en el ligamento ancho, ya que, el sistema genital femenino, se derivó, de la fusión, de los otros dos tubos, llamados, paranesonéfricos, o de Müller. Gracias. 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 ¿Cómo se derivan estas estructuras? En la porción externa o en los genitales externos, podremos observar precisamente este tubérculo genital a este nivel. Podrán observar precisamente las tumefacciones labioescrotales y entre ellos los pliegues uretrales. Estos están en contacto con un orificio aquí, la membrana cloacal, que como ya habíamos comentado, la membrana cloacal va a formar a parte del ano. Ahora bien, podremos observar cómo, con la diferenciación que se va dando durante el desarrollo, esta membrana cloacal se divide en dos porciones. El ano como tal, que formará parte del conducto anal cuando está en contacto con el intestino posterior, y a la vagina en el caso de la mujer. Pero aquí todavía estamos hablando de una etapa indiferenciada. El tubérculo genital cambia su nombre a este nivel afalo. Y vamos a ver las diferencias que hay en el sexo masculino con respecto al sexo femenino. En el sexo masculino, como ustedes podrán observar, el falo se desarrolla. Y en el caso de la mujer, este desarrollo no es tan notorio como en el caso del sexo masculino. Fíjense ustedes aquí cómo las tumefacciones labioescrotales, en el caso del sexo masculino, se fusionan entre sí, para formar precisamente al escroto. Y los pliegues uretrales, en el caso del sexo masculino, se fusionan. Y al fusionarse van a dejar un pequeño conducto a este nivel, como ustedes pueden observar. Si hacemos un horrible corte transversal del falo, podrán observar cómo la fusión de estos pliegues uretrales formarán un conducto único que dará origen a la uretra peniana. En el caso del sexo femenino, pues este tubérculo genital no se desarrolla, entonces formará al clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan, dando origen a los labios menores. Y los tubérculos labioescrotales no se fusionan, dando lugar a los labios mayores. Y esta es la gran diferenciación que podemos encontrar entre el sexo masculino y sexo femenino, para al final poder observar precisamente su desarrollo de forma normal. Aquí podremos observar otras imágenes, precisamente, de la formación de la uretra peniana. En el caso de la uretra peniana, cuando se pone en contacto con la porción más anterior, o el glande de este falo, permanece a este nivel sin conexión, por así decirlo. Poco a poco se recanaliza para dar su desembocadura normal. Ahorita veremos cómo, precisamente, a este nivel puede haber ausencia de la fusión de pliegues en la cara inferior del falo, produciendo que la uretra no desemboque como tal en el glande, sino que desemboque en la cara inferior o cara ventral del pene. Eso tiene un nombre en específico y se le llama hipospadias, donde los pacientes que presentan este tipo de lesión van a orinar, no a través, o van a miccionar, no a través del glande, sino en la cara inferior de este pene. Y en el caso de las mujeres, aquí les pongo esta imagen para que ustedes se den una idea. Todas las alteraciones morfológicas que podemos encontrar en un momento dado en el útero. Alteraciones morfológicas que no van a ser obvias hasta que no se encuentren como un hallazgo, a una exploración o a un simple estudio, un ecosonograma, por así decirlo, un ultrasonido. ¿Dónde? Gracias a la fusión de los dos túbulos paramesonéfricos se forma el cuerpo uterino como tal. Pero fíjense que esta fusión puede ser incompleta a este nivel, produciendo un útero llamado útero bicorne. ¿Por qué? Porque tiene dos cuernos. O inclusive formando un tabique justo a la mitad del útero. Esto evidentemente es incompatible con embarazos, ya que no hay un espacio donde se pueda desarrollar evidentemente el producto. Aquí ustedes van a poder encontrar inclusive otro tipo de alteraciones que se pueden originar en la división del seno urogenital para formar a la vagina y para formar a la uretra, en el caso de la mujer, donde podemos encontrar una ausencia de vagina como tal, pero podemos encontrar formación de útero. Y, a su vez, este se conecta con el seno urogenital, dando su desembocadura a nivel de la uretra. Y, pues bueno, inclusive entre la recanalización de la vagina, pues hay un sitio específico que no se recanaliza por completo, dando lugar al famoso himen. Que este himen, pues en cierta forma debe encontrarse parcialmente perforado. Pero ustedes podrán encontrar que la perforación puede darse en muchas formas, de forma cribiforme, aceptada, incompleta, etcétera, o inclusive encontrar un himen imperforado. Esto, este hallazgo, evidentemente no es notorio hasta que se empiezan a dar los primeros ciclos menstruales donde se detecta que, pues la paciente, la niña en su caso, no está teniendo un desecho sanguíneo, por así decirlo, a través de su canal vaginal porque este himen se encuentra imperforado. Cualquiera de estos otros, pues evidentemente puede tener un desecho. Aquí en el caso, vamos a hablar ahora del descenso de los testículos. Una vez que los testículos se formaron, estos se formaron en la cavidad abdominal. Como lo habíamos platicado, gracias a la degeneración de la porción más caudal, más cefálica, perdón, del mesonefros, se formará el ligamento genital caudal. Poco a poco, estos testículos van descendiendo desde la cavidad abdominal hasta la región de la cavidad pélvica y eventualmente extraabdominal. Como lo ven ustedes aquí, a la decimosegunda semana de gestación, los testículos descienden a nivel del orificio inguinal profundo, a la vigésimo octava semana de gestación, pasan a través de este canal inguinal, y a la trigésimo tercera semana de gestación, alcanzan el escroto. Y aquí una imagen al respecto. Pues bueno, los testículos, como ya lo platicábamos, se forman a partir de la cresta gonadal del mesonefros y poco a poco van descendiendo a través de la cavidad abdominal, de la cavidad pélvica, el anillo inguinal, hasta llegar al escroto. Obviamente, aquí ustedes pueden encontrar alteraciones donde no se encuentra un descenso del testículo. Si no hay un descenso del testículo, se le puede dar todavía oportunidad de que descienda durante los primeros 12 meses de vida, si no mal recuerdo. Si esto no sucede, hay que descenderlo mediante un procedimiento quirúrgico porque estos testículos pueden llegar a degenerar en la cavidad abdominal y tener una serie de complicaciones de mayor importancia. Y pues bueno, este mismo descenso testicular, como ustedes ya seguramente lo vieron en morfología, gracias a la formación de este conducto inguinal, pues van a arrastrar consigo una serie de paredes llamadas envolturas testiculares, que son envolturas tanto musculares como membranosas derivados de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Con eso, daríamos por concluida la clase de embriología del sistema orogenital. Ya saben, si tienen dudas, a través de los diferentes medios que tenemos. Gracias.